El club ajedrez Coim cumplirá en los próximos meses 30 años de historia y va a disfrutar de un aniversario muy especial, nada menos que siendo los vigentes campeones de Andalucía absolutos por equipos. Un logro obtenido el pasado fin de semana en la fase final celebrada en Marbella y en la que el club local accedió tras su buen papel en la Liga Regular, que arrancó a finales de septiembre y en la que se consiguió el pase a las eliminatorias disputadas en Granada. Allí ya se dio la sorpresa al clasificarse para una fase final en la que, contra todo pronóstico, se han proclamado campeones andaluces. Este fin de semana en Marbella, el 1 y el 2 de diciembre, se ha jugado la fase final. Esa ya es eliminatoria pura y dura. Como nos clasificamos segundo, tuvimos que jugar una fase previa, que jugamos contra Algeciras, al cual le ganamos bien, 3,5-1,5. Y entonces después, en la final, jugamos contra Romana, un equipo de Sevilla, uno de los, digamos, gigantes del ajedrez en Andalucía. Y empatamos, pero el desempate, el sistema alandés, nos benefició y pasamos a la final. Entonces, el sábado estábamos, que no nos lo creíamos, yo estaba arbitrando en la Troja, aquí en el torneo provincial, y estábamos eufóricos, ¿no? Pero, bueno, parece que la euforía no era de eso. Llegamos a la final contra un Reina Brillante, que es un equipo de Córdoba, que dio un poco la sorpresa, que eliminó a Marbella en semifinales, que era otro de los equipos fuertes favoritos. Y entonces nos enfrentamos a ellos y ganamos, ¿no? Y, o sea, estábamos en los últimos minutos, tenemos un jugador que le gusta jugar, apurarse en el reloj, jugar casi con incremento, con 30 segundos, y cada jugada que movía con dos segundos estábamos todos de infarto, ¿no? Pero al final salió todo bien y estábamos, bueno. Para nosotros es súper histórico, ¿no? El año que viene cumplimos 30 años y esto es lo máximo, ¿no? Una de las claves del éxito del equipo ha sido la buena sintonía y el gran ambiente que se ha vivido durante toda la temporada. El equipo, integrado por 14 jugadores, es una mezcla de ajedrecistas locales, seis en total de Coín y ocho del resto de la provincia, y en el que titulares y suplentes han vivido cada partida con toda la emoción y la ilusión. Ha habido muy buena química entre los jugadores, entre el equipo, eso es muy bueno siempre, cuando tú haces un equipo, eso ha sido genial. Es más, se vio este fin de semana con todos los jugadores del club, es decir, no solamente los que jugaban. Al pillarnos en Marbella cerca, pues mucho nos desplazamos, ¿no? Y estábamos allí apoyando. Eso, yo creo que eso ha sido uno de los fuertes, ¿no? La unidad, el buen rollo que ha tenido el equipo, pues al final ha hecho que sepamos de vencer a rivales, digamos, más fuertes que nosotros. Para hacernos una idea de la importancia de este título obtenido por el club de Coín, basta decir que antes del triunfo coineño, tan solo en una ocasión previa, un club malagueño se había proclamado campeón de Andalucía. En cerca de 40 años que tiene la Federación Andaluza de Ajedrez, la provincia de Málaga es la segunda vez que consigue este galardón. Es decir, siempre ha habido club grande, club que tiene mucho prestigio, con mucha trascendencia, pero el hecho de que un club como Coín, modesto como tú bien has dicho, llegue a estas alturas, la verdad ha sido una sorpresa prácticamente para todos, incluso para el presidente de la Federación, nos llamó, nos felicitó, diciendo, bueno, ¿cómo habéis llegado hasta aquí y encima ganar esto? Sabíamos que éramos las cenicientas del grupo, que no deberíamos haber estado en esa final, digamos, por potencial de juego, pero yo creo que aquí se han impuesto un poco las ganas, esa ilusión, esa tenacidad que tenemos en este pueblo, y sabíamos que había que luchar, que no íbamos a bajar los brazos, porque el rival fuera duro y la recompensa está aquí. Este trofeo conseguido en Marbella supone también el pase directo a la fase final del Campeonato de España. De nuevo una cita histórica para el club ajedrez Coín, que se enfrentaría a ellas sin presión, pero antes deberán solventar la parte económica que supone acudir a un campeonato de este nivel. Aún así, desde el club se muestran muy agradecidos a sus patrocinadores habituales y a las instituciones que los han apoyado en esta temporada ya histórica. Nosotros siempre hemos contado con la colaboración de nuestro alcalde, Fernando Fernández, de nuestro concejal, Cristóbal Ortega, ellos siempre se han volcado con el ajedrez, no han tenido en cuenta nunca que sea un deporte minoritario para apoyarlo, igual que al resto de los deportes en Coín. Eso siempre ha sido de agradecer. Este año teníamos el reto de estar en División de Honor, suponía unos gastos extras bastante grandes, los cuales hemos contado con empresas de Coín y alguna empresa que otra de fuera que también está apostando por nosotros, y la verdad, el dinero vuela. Ahora en División Nacional, pues la verdad es que supone un salto enorme, un salto en el cual esperamos que podamos contar con nuevas ayudas para poder afrontarlo, porque si no nos veremos obligados incluso a renunciarlo.